Tengo perfectamente claro lo que pasó entre nosotros y yo te lo envía. Yo estoy enamorada, Tony. Yo desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvo. Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti, nada es igual. Sé que por el mundo no hay otra similar, que tú me hiciste que no te puedo olvidar, ay hombre. Tú me querías tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera. Pero es que tu chica con ese piquete, dice que me olvidaste y entonces obvio que miento. Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente. Pero es que tu chica con ese piquete, dice que me olvidaste y entonces obvio que miento. Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás, quiero pensar que todo esto es mentira. No necesito sufrir el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente. No necesito sufrir el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente. Cuando me wake up, think of you again, you are my homie, lover and friend, exactly why. You light me up inside, like a fourth of July, whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well you're the reason why. I'm dancing in the mirror, and singing in the shower. Let's be, let's go, let's go. Singing in the shower. Let's be, let's go, let's go. Let's go, let's go.